10 cosas en tu sala que ponen en riesgo tu prosperidad. Voy a hablarte de las 10 cosas que tienes o que puedes tener en tu casa, concretamente en tu salón, y que están comprometiendo toda la energía creadora del dinero y de la abundancia en tu vida. Toda esa energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, y el dinero también es una cuestión energética. Y voy a explicarte aquí qué cosas puedes tener en tu casa que están entorpeciendo, que te llegue el dinero y la abundancia que andas deseando tener. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión, y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. El compendio de cuatro libros que escribí para ti, que se ha convertido en bestseller y que está transformando la vida de miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Quiero hablarte hoy de 10 cosas, 10 objetos que tradicionalmente las culturas más ancestrales y más ligadas a la espiritualidad y a la energía han dicho de muchas formas y maneras, a través del Feng Shui, a través de muchos, muchos sistemas energéticos que se han empleado en la antigüedad, que son cosas que bloquean el campo energético de tu casa. Has de saber que tu casa es un lugar donde todas las energías deben estar armonizadas y que puede ser que no tengas lo que quieres en el plano económico, porque la energía es una energía que está bloqueando no solamente tu propia energía, sino también tu mente. Seguramente te ha pasado que cuando hay una energía muy densa a tu alrededor, no puedes pensar con claridad, es como si hubiese una nebulosa en tu cabeza, y es que no estás viendo las opciones y las oportunidades que la vida te tiene reservadas ahí, porque energéticamente no estás bien. Cuando tu energía no está bien, no eres capaz físicamente de ver las cosas, porque todo funciona de manera interconectada. Cuerpo, mente y espíritu lo tienes que trabajar de manera conjunta. Así que quiero que me escuches con atención. Voy a decirte qué 10 cosas pueden ser esas cosas que están bloqueando tu campo energético y no te has dado cuenta y que las quites, que las elimines. Y pueden ser recuerdos, pueden ser cosas que te traen recuerdos bonitos, lo que sea, pero si está bloqueando tu energía es mejor que no lo tengas en tu salón, lo puedes colocar en otro sitio, guardarlo en un cajón, lo que quieras. Escucha con atención porque voy a ir una por una contándote qué cosas son. Pero antes quiero que escribas aquí abajo, yo soy importante, yo cambio mi vida. Yo soy importante, yo cambio mi vida, porque con ese salmo potente y poderoso que estamos mandando al universo, lo que hacemos es que el universo nos impulse en dirección a nuestros sueños, así que escríbelo, porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te lo acerca. Yo soy importante, yo cambio mi vida. Vamos a empezar con el primer objeto que está bloqueando tu campo energético y que básicamente son objetos viejos, rotos y cosas que de alguna manera te estás negando a tirar, pero que tú sabes que son cosas que no te benefician tenerlas. De hecho, no sé, yo recuerdo un tiempo que tuve un radiador que le faltaban unas patas y que andaba arrastrando y rompiendo el suelo y al final me deshice de él, pero estuve mucho tiempo, de esto hace mucho, estuve mucho tiempo conservando un objeto que lo único que estaba haciendo era deteriorar otro. ¿Qué significa esto? Que tú no te das cuenta, pero esas cosas viejas están deteriorando tu campo energético. Las cosas viejas, las cosas rotas, no las debes tener. Si tienes una cosa vieja que tiene una gran tradición para ti y que está en buen estado, está bien. Y si no, lo que puedes es arreglarlo. Hay una técnica que es una técnica japonesa, esa técnica se llama kintsugi y es una técnica que consiste en que cuando algo se rompe, tú lo vuelves a pegar, lo vuelves a arreglar y lo hacen como con oro. No es oro, es una sustancia de color oro. ¿Por qué? Porque lo que hacen es realzar ese objeto y que parezca que es mejor que antes. Es decir, se te rompe una taza y tú le tienes mucho cariño, la puedes volver a pegar y esas líneas que van a quedar las puedes pintar de color oro. Es para darle mayor relevancia a eso, no para tratar de ocultarlo. Eso, por ejemplo, no es algo que te vaya a perjudicar energéticamente. Pero si esa taza tú la pegas, te falta un trozo y ese trozo no lo encuentras y dejas esa taza así, sí te perjudica. Es para que más o menos entiendas cómo funciona la energía. La energía se bloquea y se estanca dentro de tu casa. Otra cosa que no debes tener nunca, por ejemplo, son acopios. Cuando hay mucho acopio, mucha energía acumulada en una zona, también provoca que la energía no fluya de manera libre. Y eso es una cosa que realmente es así. De hecho, te invito a que, mira, hay mucha gente que trabaja conmigo en sesiones privadas y les digo, ve a limpiar tus cajones y tus armarios. Y se quedan así como diciendo, perdona, ve a limpiar tus cajones y tus armarios y aclararás tus ideas. Cuando tú limpias tus cajones y tus armarios, empiezas a sentirte mejor porque estás recolocando energéticamente mucho más que lo que estás colocando a nivel físico. Así que es súper importante que tu casa no tenga acopios energéticos porque eso está bloqueándote también. Mira, la energía es tan importante que una energía potente y poderosa que tú estés viviendo puede hacerte cambiar de repente en cosas que a lo mejor llevas intentando cambiar años. Por eso quiero que vengas el día 10 de mayo al evento CRETE importante que voy a hacer en Madrid. ¿Por qué? Porque ese día vas a poder entrar en contacto con la energía creadora de cientos y cientos de almas que, como tú, están buscando cambiar, prosperar, ir hacia adelante y transformar su vida. Te espero en el evento. Saca tu entrada ya. Se quedaron más de 300 personas fuera porque no pudieron sacar la entrada con anterioridad. Así que no quiero que seas una de esas personas. Quiero que realmente seas capaz de venir, de entrar, de transformar tu vida y que te atrevas realmente a hacer conmigo los 8 bloques de trabajo que van a cambiarte para siempre. Vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la tarde en un evento intensivo que va a cambiar tu vida para siempre. Evento CRETE importante. No te quedes fuera. Otra cosa que está paralizando tu energía son los relojes parados. Y esto, las culturas más ancestrales que están ligadas a la zona, digamos, de oriente lo tienen muy claro. Los relojes no pueden estar parados. Cuando un reloj está parado significa energéticamente estancamiento. ¿Qué debes hacer con el reloj? Dale cuerda, ponle una pila, lo que sea, pero no lo tengas parado porque no solamente es una cultura que ha hablado de esto. Han sido más culturas que nunca hablaron entre sí y que llegaron a las mismas conclusiones. Que todos los objetos que deben estar en movimiento y que permanecen parados, no solamente los relojes, todos los objetos que su acción, su sentido son que vayan en movimiento y que estén parados, lo único que está haciendo es traer estancamiento a tu vida. Siguiente cosa, esto es muy importante y esto lo tienes dentro de la saga del latido. Aquí te explico objetos que están bloqueando tu energía y que muchos de ellos incluso los tienes en tu casa y piensas que no pasa absolutamente nada. Te detallo un listado mucho más grande que el que te cuento aquí en este tutorial. Los espejos que están deteriorados por dentro, ¿sabes? Los espejos cuando tienen como una especie de suciedad dentro o como una mancha, bueno, pues eso es súper malo. Además, cuando tú te estás mirando, te estás viendo con manchas, te estás viendo mal y eso no es bueno, no solamente, o sea, no va a pasar nada, es decir, no va a suceder nada si lo tienes en tu casa, pero a nivel energético, si puedes mejorar eso, vas a notar cambios, vas a notar que te sientes mejor porque todo lo que te rodea, si todo lo que te rodea está en buen estado y tiene una buena energía, eso va a sumar a tu estado general, eso va a hacer que tú te sientas mejor, que puedas ir hacia adelante mejor, que vayas caminando por la vida sin equipaje extra y eso es una gran realidad. Si tu casa es un lugar armónico, si la energía de la gente que te rodea es una energía positiva, si tú eres capaz de controlar tu mente para que todo eso esté más o menos bien, tú vas a poder llegar mucho más lejos que si tienes una mala energía en tu casa, objetos rotos, deteriorados y viejos, energías de bloque dentro de tu hogar, básicamente tu casa es el templo de tu alma, es el lugar del descanso del guerrero de la guerrera, es el lugar donde tú vas a tu remanso de paz, tu lugar de recogimiento y ahí ineludiblemente necesitas estar bien, así que es súper importante que me escuches con atención, voy a darte otra cosa que puedes cambiar, las plantas que están marchitas, ¿qué significa? todas las plantas que están marchitas son energía, si no puedes remontar esa planta la vas a tener que tirar, básicamente porque esa energía es una energía también de estancamiento, es una energía, además esa planta te está diciendo no me gusta estar aquí, cuando tú una planta la colocas en un sitio y se empieza a marchitar, es que no le gusta estar ahí, cambiarla de sitio, no la tengas en un sitio donde esa planta no se siente bien, es importante que escuches a las plantas porque las plantas te van a decir en qué lugar quieren estar, qué es lo que necesitan, si eres capaz de vivir en conexión y si eres capaz de sentir la energía de todo lo que te rodea, te vas a dar cuenta de que esa planta no quiere estar ahí, de que esa planta no le gusta ese sitio y a lo mejor pones otra planta y a esa planta sí le gusta, pero a esa no le gusta, por lo tanto cámbiala, no te dediques a obligar a esa planta a estar ahí porque al final va a acabar, que esa planta no va a levantar cabeza, así que es súper importante que entiendas, si esa planta que tú tienes ahí te está diciendo no quiero estar ahí, cámbiala de sitio y pon un poco de sal en ese lugar porque la sal lo que va a hacer es absorber todas las energías negativas, estamos limpiando ese sitio, ese lugar porque a lo mejor hay una energía de estancamiento ahí y no nos hemos dado cuenta y mucho ojo, mucho cuidado cuando las plantas tienen abajo agua estancada que se llena también además de mosquitos, el agua estancada es súper mala y el agua estancada nos está hablando de estancamiento también en el ámbito del dinero, de la economía, todo lo que es agua estancada hay que limpiarlo, todo lo que es agua estancada está generando también bichos y suciedad y los bichos y la suciedad son enemigos de las energías blancas, de las energías luminosas, de las energías que necesitamos para que impulses tu vida. Te voy a decir dos cosas ahora súper importantes y se van a afadar conmigo los floristas y las floristas, las flores secas no van bien para la energía de tu casa, no debes tener nunca flores secas y esto es muy importante que lo entiendas, cuando tú tienes una planta, esa planta está viviendo, esa planta está en armonía, cuando tú tienes una planta que has cortado como por ejemplo cuando te regalan flores, esa planta ya está yendo hacia su fin, realmente tú la estás viendo viva pero ya no lo está y cuando tú tienes flores secas, esa energía es energía de estancamiento totalmente porque esa planta no solamente ya no está viva sino que además estás preservando algo que no está vivo y es muy importante que entiendas que eso me lleva a la segunda cosa, animales disecados, todo lo que son animales disecados están bloqueando la energía, la energía es terrible cuando los animales hay gente que tiene cabezas por ahí colgadas, yo recuerdo mi abuelo era cazador y tenía un búho disecado en casa, yo recuerdo ese búho disecado, yo dormía y ese búho estaba toda la noche mirándome, era increíble y era una energía, además había muy mal rollo en el lugar donde estaba siempre, era como densa esa energía, era una energía densa, era una energía como de arrastre, como que no acababas de estar bien, los ambientes limpios, los ambientes que están frescos, que están ventilados y donde cuidamos la energía son ambientes donde nos podemos sentir bien, donde estamos felices, donde hay toda esa energía que está vinculada a la energía potente del amor, todas las energías densas están bloqueando tu vida porque son energías muy pesadas que directamente están conectadas con cosas que no son el amor, digamos que el amor es el termómetro, cuando todo lo que está alejándose del amor te está conectando a energías de bajo astral que no te permiten prosperar en tu vida, el dinero, la abundancia y la prosperidad son energías, si no hay dinero, abundancia y prosperidad tienes que revisar también el área energética, aparte de las cosas que estás haciendo con el dinero, de tus pensamientos con el dinero, de qué piensas tú si tienes mentalidad de pobre, si estás haciendo cosas que son negativas para ti en el plano físico, también tienes que mirar el área energética porque el área energética es súper importante. Siguiente cosa importantísima, cosas oxidadas, si tienes cuchillos oxidados que no quieres tirar, tíralos, primero no es bueno que cortes con ellos y segundo el óxido es vejez, es algo que está viejo, es algo que no está bien y es algo que debes cuidar, va a haber gente que me pregunte por ejemplo aquí en España las paelleras son de hierro y donde hacemos la paella, yo tengo paellas, que eso se oxida cuando se lavan se oxidan, porque el hierro cuando entra en contacto con el agua al poquito se oxidan, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, la friegas bien, la secas bien y le pones aceite, tienes que impedir que salga el óxido, porque las cosas oxidadas bloquean energéticamente también tu casa, la energía del dinero, la energía de la abundancia y la energía en definitiva de todo lo que quieres lograr y conseguir, no tengas cosas en tu casa que entorpecen la energía, porque al final no te darás cuenta pero todo eso está influyendo en que puedas proyectarte y te puedan ir bien las cosas, es todo cuerpo, mente y espíritu, tienes que trabajarlo de manera integral, no solamente esto va a hacer que tú te dispares económicamente, pero sí va a sumar si haces esto que te cuento, si haces estos cambios en tu casa. Y quiero decirte algo, el día 10 de mayo va a ser el día en el que tienes la posibilidad de venirte a transformar conmigo, el día en el que tienes la posibilidad de cambiar tu vida y el día en el que tienes la posibilidad de subir tus niveles energéticos increíblemente. Y además en la anterior edición del evento Créete Importante hubo muchas personas que hicieron grandes amistades porque ese día vas a estar en contacto con gente que está creciendo y avanzando como tú y esa energía te va a impulsar a niveles increíbles. Te estoy esperando, tengo preparados 8 bloques de trabajo increíbles para que cambies tu vida. Me voy a meter en tu mente y voy a ayudarte a remover todas esas ideas y creencias que no te dejan avanzar y que no te han dejado avanzar hasta ahora para que con esos cambios que voy a introducir ahí dentro empieces realmente a ver todo lo que siempre has deseado. Lo vas a ver materializado porque vas a empezar a sentir cosas distintas y al sentir cosas distintas harás cosas diferentes y el universo traerá situaciones diferentes a tu vida. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que no tienen lo que desean porque siempre están haciendo lo mismo. rompe tu rutina, atrévete a venir al evento y cambia tu vida para siempre. Es solamente apto para valientes. Y recuerda todo lo que te estoy contando lo vas a poder estudiar dentro de la saga del latido y dentro de la trilogía. Mira, aquí tienes la trilogía coaching PNL y reprogramación mental para que cambies tu mente. Espiritualidad y mentalidad, todo junto en el pack mentalidad te lo mandamos a cualquier parte del mundo. Tienes el arco de estudio completo, espiritualidad, lo que dijeron los grandes maestros, ley de atracción, metafísica, grandes experimentos con ADN, mucha información y un libro de ejercicios. Ejercicios como el de la pértiga, muy muy potentes y ejercicios de espejo también. Vas a encontrar muchísima información para realmente hacer el camino del corazón, amarte, quererte y creer en ti de una manera increíble. Y para que trabajes luego mentalmente el propósito de vida, mucha información para que tu mente sea de éxito, sea poderosa y puedas tener lo que siempre has deseado. Empieza a estudiar conmigo y cambia tu vida. Entra en mi página web, lo vas a encontrar ahí con un descuento increíble y empieza a estudiar ya para empezar a ver esos cambios planificados en tu vida y poderlos materializar. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante. Vengo de Miami, Florida y quiero dar mi testimonio porque tengo dos años siguiendo a Sonia Vivas y desde que sigo a Sonia mi vida ha cambiado. Te susurrará la respuesta. La voz de tu corazón. Derriba las maderas. Haya la felicidad. Puede ser quien tú quieras. El momento. Hola, mi nombre es Fole, vengo de Florida, Estados Unidos y les recomiendo el evento a todos. Es realmente transformador. Llega al corazón, ven al próximo. Te esperamos. Excepcional, escúchate un latido ancestral, creete importante y lo serás. Viniste a este mundo a brillar con una luz. Excepcional, escúchate un latido ancestral. Excepcional, escúchate un latido ancestral, creete importante y lo serás.